Música Música En este momento, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, nuestra candidata y futura gobernadora, está realizando en este marco del 500, aniversario luctuoso de Chicoteca, la Talla Calci. El saludo a los cuatro puntos cardinales. Música Montando a nuestros primeros abuelos, el saludo a los rumbos del universo. Iniciaremos dando un giro hacia el oriente. Música Hacia el oriente. O meteo, la huitlampan, y cari que talcoa. Viento de oriente, casa de la luz, inteligencia divina. Honramos y agradecemos al viento de oriente. Invocamos las fuerzas cósmicas de luz para que ilumine el camino de la humanidad y guíe sus pasos hacia la perfección del ser. Con una frase de nuestra lengua otomí, haremos un saludo a nuestro Padre Sol con la palabra. Taja vi, taja vi, taja vi, taja vi. Taja vi, taja vi. Viento del poniente, casa de las mujeres guerreras, lugar donde se origina el cambio de los seres humanos. Hoy honramos y agradecemos al viento del poniente. Invocamos las fuerzas cósmicas de la transformación y el cambio para que la humanidad evolucione a través del amor. Taja vi, taja vi, taja vi, taja vi. Justa, tendiente a la armonía. Taja vi, taja vi. Ahora nos dirigimos hacia el viento del sur. Vamos a girar hacia el sur. Corazón del universo, honramos y agradecemos a todos los celestes. Que su bendición nos permita comprender nuestro origen en la luz y que a la luz debemos retornar hacia nuestra divina Madre Tierra. La tocamos, te honramos y agradecemos por el alimento, el cobijo y el sustento que nos brindas. Te invoco, aspirando a la fraternidad de todos los reinos, que el género humano construya una vida basada en la paz, el respeto, la armonía, la gratitud y el amor. Y así, vamos a girar. Gracias.